La Fiscalía General del Estado informa a la ciudadanía que este sábado 11 de febrero el director de talento humano de la Policía Nacional ha dispuesto el traslado temporal de todo el equipo operacional de investigación de la Policía Nacional que labora en la institución. En total 37 investigadores. Estas medidas significan una clara intromisión en la justicia, pues limitarán el trabajo que de manera independiente ha venido realizando la Fiscalía General del Estado en materia de derechos humanos, cumpliendo con el protocolo de Minnesota, por ejemplo, o en particular, sobre investigaciones relacionadas con delitos de lesa humanidad o posibles hechos de corrupción en casos como Encuentro, Pandora Papers, Gabela, Druff, Bernal o Petro Ecuador. Ya que el equipo que se pretende imponer no tiene experiencia específica en el ámbito penal, no ha pasado pruebas de confianza y deberá incorporarse desde cero a procesos investigativos que están en marcha y presentan avances importantes. La Fiscalía General del Estado alerta al país sobre estas acciones lesivas a su institucionalidad y responsabiliza directamente al Estado ecuatoriano por la seguridad de su máxima autoridad y la de su familia, además de poner en riesgo la permanencia de las personas investigadas, tal y como solicitó ayer la Comisión de la Verdad, Justicia y Lucha contra la Corrupción de la Asamblea Nacional, cuya responsabilidad es de la Policía Nacional. Y la Policía Nacional respondió también a través de un comunicado donde dice lo siguiente, la Policía Nacional sigue apoyando a la Fiscalía General con el mismo número de investigadores y el mismo número de policías y seguridad. La Fiscalía se mantiene con el mismo número de investigadores y dice, solo se ha rotado al personal. Aseguran desde la Policía Nacional que se han ejecutado varios planes de rotación, no únicamente a la Fiscalía, sino también al SREI, a la Corte Constitucional y también a algunas otras entidades. Aseguran que se han dado en total 6.311 traslados por el plan de rotación durante el año 2022 y finaliza el comunicado diciendo, la Policía Nacional confirma que el nuevo número de personal asignado, es decir, todos los investigadores, pasaron las pruebas de confianza. Además, tienen la misma capacidad investigativa. Esa es la respuesta que llega por parte de la Policía Nacional luego de la alerta que realizó la Fiscalía ante la rotación del número de agentes fiscales de la Policía Nacional que tiene la entidad. Las consecuencias de un referéndum fallido y una estrategia política desgastada se sienten ya en Carondelet y con ello han llegado las renuncias de varios hombres cercanos al presidente Guillermo Lazo. Ya se rumoraba a inicios de semana, pero Francisco Jiménez esperó al jueves para confirmar su salida del Ministerio de Gobierno. En su carta de renuncia, Jiménez reconoce, no es fácil dirigir un país donde los adversarios políticos siempre esperan agazapados para asestar un golpe, con herramientas que frecuentemente son ilegítimas. Entre Líneas también hace referencia a su gestión desde el gobierno para frenar la violenta movilización de junio del 2022 a través del diálogo en el que fue la cara del gobierno. Dice, siempre supimos que no queríamos violencia, pero tampoco un gobierno de rodillas, y me parece que se logró. En su carta de renuncia continúa mostrando lo que cree fueron las dificultades y le dice al presidente Lazo que la relación con la Asamblea Nacional nunca será sencilla pues somos un país estructuralmente heterogéneo. Lo único que permite tener una buena representación es un trabajo territorial permanente, concluye. Lo cierto es que en acto seguido en redes sociales se supo de una nueva salida, la del consejero de gobierno Aparicio Caicedo. Quien le hablaba al oído al presidente deja el cargo reconociendo en su carta que ha sido un camino con algunos obstáculos y duras pruebas de las cuales aprendí mucho, dice Caicedo, pero más que todo un camino lleno de satisfacciones. Caicedo también deja un mensaje entre líneas, quizá no se aleje del todo del gobierno y lo explica en su carta, porque seguiremos trabajando desde otras trincheras por lograr un Ecuador más abierto y próspero de ciudadanos libres y responsables. No obstante, la lista parecía ser más larga y el siguiente en publicar su salida del gobierno fue el secretario jurídico de la presidencia Fabián Pozo. Pozo habló menos de los problemas, no citó los obstáculos y cree que hay una herencia. En su carta de renuncia adula al presidente y reconoce un legado que dice Pero al caer la tarde había más en la lista de renuncias. Se ha confirmado la salida de Iván Correa de la Secretaría General de la Administración Pública. Lo cierto es que el revés del gobierno en el referéndum ha provocado un efecto inmediato y a la salida de cercanos colaboradores se sumó la de los gobernadores del Guayas y Cotopaxi, por ejemplo. Aunque hay más renuncias que por ahora son apenas especulaciones. En la asamblea esperan los cambios del gobierno para ir a un acuerdo nacional, pero esos cambios pasan por decisiones fundamentales dentro de su gabinete. Debería oxigenar su gabinete, cambiar a gente que no está preparado. Solo por poner un ejemplo al secretario de Seguridad, el señor Ordóñez, ¿qué tiene de conocimiento, de experticio, de capacidad en los temas de seguridad? No son solo las cabezas las que se tienen que cambiar, hay que hacer cambios profundos en las instituciones y sobre todo hay que hacer cambios profundos en la cúpula militar, en la cúpula policial. Otras bancadas solo esperan que puedan ser cambios que no solo generen expectativas, sino que se enfoquen. Es cuestión del país, vemos que el país ya no les cree. ¿Cómo recuperan la credibilidad con honestidad y trabajo? Debería solidificar su palabra y es que las fuerzas políticas, no solo a la que pertenezco, han cuestionado justamente esto, la falta de palabra, porque no es el primer llamado a un acercamiento con los diferentes sectores del país. El oficialismo sostiene que han escuchado a los opositores para llevar adelante estos cambios. El llamado era que el gobierno reaccione y tome una decisión, lo va a ejecutar. Ahora está del otro lado la pelota que realmente muestran que tienen voluntad de sacar adelante el país. Y que con los nuevos actores que se sienten para llevar la política del gobierno nacional se pueda hacer este llamado al diálogo. Flores asegura que el diálogo no solo es con las fuerzas políticas, sino también con organizaciones sociales. Ahora, en el legislativo, han funcionado los diálogos con el Ejecutivo para dos leyes. Bueno, la compañía Colgate Palmolive está retirando del mercado casi 5 millones de unidades de limpiador multiuso fabuloso. Según la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor, los artículos en cuestión pueden contener la bacteria Pseudomonas, que puede provocar infecciones serias a personas con el sistema inmune débil, quienes usen aparatos médicos externos o tengan condiciones pulmonares preexistentes. Los productos afectados fueron elaborados entre el 14 de diciembre de 2022 y el 23 de enero de este año. Verónica es una amante del cine, por eso la noticia de que pagará más para ver una película no le hizo mucha gracia. No se me hace bien porque la economía no está para eso. Y la gente quiere salir un ratito, pero no va a querer gastar más. La cadena más grande de teatros en la nación, AMC, anunció un nuevo modelo de precios, que ahora dependerá del lugar donde los espectadores se sienten y llega cuando menos personas están yendo a las salas. ¿Dónde encontrar un dólar extra? Están pasando por una situación difícil. La estrategia que sigue lo que hacen las aerolíneas. Con estas nuevas tarifas, las butacas que estén en la parte delantera tendrán menor costo. AMC tendrá tres niveles, desde el premium a boletos regulares y los más económicos, que incluirán las zonas para sillas de ruedas. Ejecutivos de la cadena aseguran que aunque todas las butacas de AMC ofrecen una experiencia cinematográfica increíble, saben que hay espectadores que dan prioridad a su butaca y otros que dan prioridad al valor del cine. Si te toca ese asiento horrible de la primera fila, porque está todo lo demás vendido, pues vas a pagar menos. Ahora muchos están pensando ver más cine en casa.